El Perú es uno de los países de mayor diversidad y sociodiversidad en el mundo. Cuenta con una gran variedad de regiones y ecosistemas importantes en la costa, sierra y selva, que lo convierten en un país geoestratégico dentro del contexto geopolítico latinoamericano y mundial. La Dirección de Vigilancia y Reconocimiento Aéreo de la Fuerza Aérea del Perú, TIBRA, es el órgano oficial encargado de analizar el espacio geográfico local, regional y nacional de nuestro país a fin de afianzar la identidad, la soberanía, la planificación socioambiental, política y cultural y el desarrollo integral del Perú. La Dirección de Vigilancia y Reconocimiento Aéreo de la FAP tiene como misión realizar operaciones de vigilancia y reconocimiento aéreo con los medios asignados por el Estado. Efectuar actividades de percepción remota, fotogramétricas y cartográficas necesarias para el cumplimiento de las operaciones y acciones establecidas a fin de satisfacer los requerimientos de información que disponga la superioridad, además de participar en el control del orden interno en los estados de excepción, en el desarrollo económico y social del país y la defensa civil. La fotografía aérea da sus primeros pasos en el Perú, cuando en marzo de 1920 se toman las primeras fotografías aéreas de nuestra capital y en mayo de 1921 se filma la primera película de los Andes peruanos. Es en la Escuela de Aviación Jorge Chávez donde se inicia la instrucción y práctica de las primeras tomas aerofotográficas con fines de reconocimiento aéreo. En 1941 el suboficial de primera del Cuerpo Aeronáutico del Perú, Manuel Polo Jiménez, durante el conflicto con Ecuador, es herido cuando realizaba operaciones aerofotográficas en territorio enemigo. Dada la importancia de la fotografía aérea en el campo estratégico militar y en el desarrollo socioeconómico del país, se crea el Servicio Aerofotográfico Nacional, SAN, en la Base Aérea de Las Palmas, en 1942, como único organismo oficial para realizar actividades aerofotogramétricas y aerofísicas en nuestro territorio. En 1943 se crea el Archivo Aerofotográfico Nacional, ANA, organismo encargado de conservar, organizar y administrar las fotografías y negativos del territorio nacional, así como los objetivos estratégicos militares aéreos de nuestra República. La Dirección de Vigilancia y Reconocimiento Aéreo es una unidad orgánica dependiente del Comando de Operaciones de la Fuerza Aérea responsable de Planear, coordinar y realizar operaciones aéreas de vigilancia y reconocimiento, empleando los medios aéreos y los sensores a bordo asignados para el cumplimiento de las operaciones y acciones dispuestas. Realizar el procesamiento, análisis, extracción de datos espaciales, interpretación, despliegue y almacenamiento de la información geoespacial obtenida por sensores remotos, formadores de imágenes e instrumentos de geomensura. Proporcionar la información cartográfica requerida por la FAB para el cumplimiento de las operaciones aéreas, así como informar a los usuarios civiles nacionales y extranjeros con el fin de incrementar su seguridad y eficiencia. Realizar coordinaciones con los órganos de inteligencia de la Fuerza Aérea del Perú sobre asuntos inherentes a las operaciones de vigilancia y reconocimiento. Administrar el Archivo Nacional Aerofotográfico. Proponer a los niveles correspondientes las políticas y normas que más convengan a los intereses nacionales relacionados a las actividades de vigilancia y reconocimiento aéreo, así como las actividades de percepción remota en apoyo del desarrollo económico y social del país y la defensa civil. Efectuar la inspección, verificación y asignación de supervisores a bordo de las aeronaves nacionales y extranjeras que realicen actividades sobre el territorio nacional, correspondiente a trabajo de fotografía, aerofotogrametría, prospección, magnetometría, detección, medición, filmaciones, revelamientos, fototopográficos y otros empleando sensores remotos a bordo. Para cumplir estas funciones, la Dirección de Vigilancia y Reconocimiento cuenta con una infraestructura técnica y administrativa moderna, que le permiten producir, proveer y divulgar información y conocimiento adecuado en materia de aerofotografía, topografía automatizada, geología satelital y fotogrametría digital. El TIBRA pone a disposición una amplia gama de servicios y productos útiles en múltiples aplicaciones para todos los sectores de la sociedad. Censoramiento digital. Imágenes aéreas históricas del Archivo Nacional. Ampliaciones fotográficas a escala. Planos y catastros digitales. Cartografía digital. Ortofotos digitales. Modelos a elevación digital. Vuelos aerofotográficos. Topografía automatizada. Control terrestre y geodesia satelital. Aerotriangulación y restribución fotogramétrica. Compilación y edición cartográfica. Escaneo de alta resolución. Cartografía especial para proyectos especiales. Puntos de control vertical y horizontal. Digitalización de planos. Desarrollo de SIC. Impresiones de contacto. Filmaciones aéreas. Catastro urbano y rural. Asesoría y consultoría especializada. La información geográfica a través de fotos aéreas, imágenes satelitales, mapas, cartas y planos, está demostrando ser cada día más un insumo básico para la toma de decisiones. Son una fuente de comparación que permite objetivizar las pautas de los fenómenos geográficos, cartográficos, ecológico-ambientales e históricos, en bien de la prevención, el desarrollo y la defensa nacional. La Dirección de Vigilancia y Reconocimiento de la FAP es una respuesta organizacional y tecnológica a una nueva conceptualización de la información aerofotográfica actual, que aspira a ser una entidad líder en la producción y difusión de información, productos y servicios de su competencia en el ámbito nacional e internacional. Dirección de Vigilancia y Reconocimiento aéreo de la FAP, pionero de la fotografía aérea en el Perú, calidad y experiencia desde 1942.